Yo venía de pescar de ahí, de Loma Alta, de Beruti, y cuando llego al kilómetro 407, el auto me mordió la banquina. Entonces, como estaba muy profunda, ¿viste? Pegó el barquina, eso yo lo quise enderezar, y se me empezó a corcoviar, porque como tiene dirección hidráulica, entonces empezó a corcoviar el auto y cuando quise acordarme lo quitó de las manos y se cruzó de carril y fuimos a parar al agua. El techo del auto pegó en la punta de donde termina la ruta, que ahí es donde empieza lo profundo, pegó ahí, volvió contra el agua y cayó parado. O sea, de costado quedó. ¿Con quién ibas? Con mi hijo. La verdad que estuvimos un día aparte porque el golpe, lo que podía haber sido, no fue. Porque podía haber venido un auto de frente, qué sé yo. Viste que a veces la ruta está concurrida y te traga uno que viene circulando y, aparte, el golpe también, gracias a Dios no le afectó en nada. Unos golpecitos así, más o menos, viste, que te ven en el momento, pero después fue todo tan rápido que no lo... No, 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 quise, no te puedo contar nada porque íbamos en el auto y de pronto estábamos dentro del agua, viste, ni cuenta los mismos. Cuando nosotros los vendesamos dentro del auto, que queríamos salir, viste, apareció este hombre, como es el intendente de ahí de Tranquilauque, y empezó a tratar de sacarnos rompiendo el parabrisa y nosotros del lado de adentro la sudamos, así que pudimos salir, salió primero mi hijo y después salí yo. La verdad que este hombre se portó una maravilla porque apenas nosotros caímos al agua, a los segundos estaba él ahí, viste, no pensó ni cinco segundos. La verdad, yo no tengo palabras de agradecimiento para este hombre porque la verdad se portó espectacular. ¿Y el tema del agua influyó en algo para salir? Sí, estaba honda, pero no estaba muy profunda, lo se daría a la cintura, viste. Si hubiésemos caído boca abajo, sí hubiese sido jodido el asunto. ¿Por qué? Viste, por poca agua que hay ahí, te inunda el auto enseguida y fuiste. ¿Y el intendente se tiró al agua y trató de...? Sí, sí, no tuvo ningún problema, de ninguna manera, no lo pensó nada porque nosotros caímos y él estaba ahí, viste. Te das cuenta que fue una cosa pero súper ligera, no lo pensó dos veces, ¿no? Él un acto de valentía porque la verdad, es joder, me te decía el agua porque yo no sabía cómo está, si está profunda o no está profunda, viste. Pero él se mandó y no tuvo ningún problema. ¿Vos sabías que era el intendente de Tranquilauque? No, para nada, de ninguna manera. No, 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 yo no sabía quién era. Él después sí nos dijo quién era pero no... En el momento no sé, yo no lo conocía a este hombre. ¿Y cómo se enteraron? No, 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 lo dijo él después cuando salimos, que estábamos ahí al cortado de la ruta, yo le di al policía, me estaba tomando declaraciones, y le digo, sí, un hombre, no sé, yo, viste, en el momento, está choqueado ahí, no sabés qué hacer, viste. Y me preguntó, dice, ¿quién te salvó? Y un hombre que estaba acá y... No, yo era, yo soy, dice, yo soy el intendente de, 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 como es, de Tranquilauque, me dijo así, bueno, lo saludé, todo, bueno, pero yo no lo conocía para nada a este hombre. Lo que yo estoy haciendo es agradeciéndole a este hombre que me salvó, me salvó, lo salvó, me salvó la vida. Viste, pues si no estábamos encerrados ahí adentro, ¿quién lo sacaba?